Música El sector de artesanías de Hexport está listo para realizar la novena edición de New World Craft, feria de artesanías regional en la cual se presentan las últimas colecciones en artículos personales de regalo y decoración. La feria New World Craft se realizará en Antigua Guatemala y por primera vez el próximo 21 de septiembre de 2016, diseñadores, interioristas y público en general tendrán la oportunidad de adquirir artículos únicos y exclusivos elaborados por manos guatemaltecas. Detrás de cada artesanía hay una historia y herencia milenaria, así lo han definido algunos de los expositores de este evento. Ay, que es completamente versátil la cantidad de colores que tenemos y que todo es completamente diferente. Una región es completamente diferente a otra y eso no lo tienen en ningún otro país. Es el trabajo hecho con amor y con las manos. La artesanía guatemalteca es muy diversa, pero en este caso yo diría que la artesanía guatemalteca tiene mucha identidad y es el reflejo de toda una cultura milenaria. Cada pieza, cada trozo de huipil, de textil, tiene detrás un montón de conceptos y un montón de imaginarios de las personas que los hicieron. Entonces, cada producto, cada pieza que tenga una persona va a ser una pieza única e irrepetible. Para mí es el símbolo de la extraordinaria habilidad manual que tiene y pienso que con bastante dedicación en darle un mayor valor agregado es exponer más de lo que son capaces de hacer todas estas mujeres y hombres al interior del país. Por un país exportador, AGEX por hoy. AGEX.